El ganador tiene que estar presente es... Daniel... Daniel... Daniel Pérez Daniel Pérez, viene fácil hoy ¡Aplausos entonces para el ganador del Guido Picanto! Daniel Pérez, el primer 0 kilómetros que regalamos en este mes de agosto ¡Felizante Daniel! ¡Felicitaciones! Vamos a pedir una foto, por favor Vamos a pedir una foto ¡Ah, ya está el fotógrafo, ya está! Marcelo Muniz, gerente de turno de City Center Rosario Sube el escenario, también aplaudimos a él, le damos la bienvenida Muchas gracias, Marcelo Gerente de turno, adelante, por favor Les pedimos a los fotógrafos ¿Ven a ver las copas? Ángela, adelante, por favor, las copas